Estamos preocupados desde diciembre, desde la tormenta que afectó a la 24 y el lamentable incendio que afectó a esta escuela acá de Tigre Centro. Y bueno, desde ese momento el municipio que se puso al hombro el tema, colaborando un poco al principio con la limpieza del lugar, fuimos personalmente a La Plata desde el municipio para tratar este tema y ahí acordamos que podía el municipio hacerse cargo de esta obra y luego firmamos un convenio con el Ministro de Educación de la provincia que lo invitamos al municipio y desde ese momento pudimos comenzar la obra aproximadamente el 20 de enero, que la idea es que ya esté terminada para marzo, para el inicio del ciclo lectivo. En una firma de un convenio el día 20 de enero entre el Director General de Cultura y Educación Sánchezini y el Intendente Julio Zamora, resolvimos que la escuela la iba a hacer el municipio. A partir de ese día, en el mismo instante, se comenzó la obra. Asimismo, también se hizo cargo en el momento porque sufrimos por una tormenta de viento que hubo allá por diciembre de la SB24. Directamente nos solicitaron al municipio que se hiciera cargo de la reparación del techo y la escuela, bueno, ya la estuvimos visitando recién y está en condiciones de llegar para que el 5 de marzo los chicos puedan iniciar la clase. Se cambiaron los techos del hall principalmente, quedó muy bien por suerte, ahora están con las aulas, bueno, están trabajando con pintura en algunos sectores de la escuela donde quedó dañado, se rasqueteó y después se pintó. Galería completa, techos completos de los 5 aulas, construcción de los niveles y neveladoras, de los revoques, vidrios completos en todas las dependencias, instalación nueva del tercer nivel y pintura en general. En la escuela 24 de Tronco tuvimos que reconstruir el techo completo, principalmente a abocarnos en el techo, pero el techo completo donde se modificó el sistema, se hizo con muro de carga como para que no vuelva a sufrir estos embates y se hizo con herrería pesada, cosa que está atornillada y soldada. También instalación nueva de electricidad y también pintura en la escuela de esa de 24.